Maximiliano de Vita Lemus de Radio Ciudad Venado, quiere saber si sentiste que el gol de Brian Romero tuvo un empuje maradoniano desde arriba para alcanzar el empate. No lo toquemos a Gran Diego. Brian hizo un muy buen partido y un gran gol. Pero nada de nosotros, los terrestres, que podamos hacer, va a igualar o vamos a incomodar a Diego de alguna manera. Diego es y será eterno para todos. Relacionado con esa pregunta, Alan Pérez de El Pilar de Fútbol, quiere saber cómo fue jugar esta noche después de tanta conmoción generada por Diego Maradona. Bueno, personalmente es durísimo. Creo que personalmente tengo el alma destrozada. Muy difícil estos dos días, muy difícil. Muy difícil por lo que significó y significa, digo, para mí. Tiene mucho que ver con este amor que yo tengo por esta profesión, por este deporte. Y me acompañó toda la vida. O sea que de los cuatro años cuando me levantaba temprano con mi viejo, a ver ese sub-20 en Japón, hasta la primaria, la secundaria, ser profesional, después encontrarlo, vivir cosas con él. Mi amor profundo por la selección argentina, mi amor por Italia. Y todo lo que se dice y se habla de lo que generó él, yo lo pude pasar por el cuerpo. Yo pude verificar el amor que la gente en Nápoli tiene, el amor en el mundo que tiene por él. Porque tuve la posibilidad de vivir muchas cosas con él. Quizás muchísimas más después del fútbol, ¿no? Después que yo dejé el fútbol y encontrarlo en muchos países. Y estuvimos en muchos eventos juntos, entonces ves el amor que le tiene la gente. Y es verdad, cuando te dicen que vas a Nápoli y sos argentino y decís Maradona y te tratan como si lo fueras. Y en el mundo lo mismo. Y creo que... Creo, sin lugar a dudas, él encendió la mecha, él encendió el fuego en mí. Desde chiquito, sin darse cuenta, lógicamente, de lo que iba generando en mí y este amor por este deporte. Entonces, realmente estoy muy dolido y destrozado.